Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este 31 de diciembre del 2019 ¿Qué ha sido? 2020 Del 2019, en el cual estamos a las 11 de la mañana, aquí acompañados con Gaby que para, mejor dicho, para finalizar, concluir el año y también otorgarles un regalo a ustedes que están siempre acompañándonos sumando, poniendo like, compartiendo, comentando tanto los posts como los videos que vamos subiendo y bueno, de alguna forma, estábamos charlando con Gaby bueno, ¿qué podemos brindar del lado nuestro? y bueno, se me ocurrió esta idea Gaby le sumó también un par de cuestiones que me parece que están más que interesantes ahora les voy a contar de qué se trata y bueno, la idea es poder comprender este año que entra, que comienza en unas horas nada más ¿Qué desafíos nos va a plantear? y los desafíos, comprenderlos como oportunidades porque eso es lo que son, son oportunidades de crecimiento en este año 2020 tenemos la oportunidad de poder dar una respuesta distinta a la que hemos dado durante años en nuestras vidas ¿a qué? ahora vamos a ver ¿está bien? ahí veo que se están uniendo Marisela, bienvenida, muchas gracias entonces, ¿de qué se trata la dinámica? ¿de qué se trata este presente? uy, se me estoy apretando ¿de qué se trata este presente, este regalo? es muy sencilla Eliana, ¿cómo estás? bienvenida empezamos ya, ¿no? ya empezamos a contarlo comentá un poquito por qué elegimos el tema que elegimos me parece interesante hasta que venga más gente así lo aprovecha más en vivo dale, dale, me parece muy bien ahí veo que se está uniendo también Yesenia bienvenida Yesenia bueno, ustedes verán que acá arriba acá, acá arriba ven que hay una rueda zodiacal ahí están los signos del zodíaco quédense tranquilos que no me voy a poner a leer el horóscopo porque es, la verdad que lo que es astrología y yo la conozco muy de respilón pero sí me pareció que era una buena oportunidad ¿para qué? para poder integrarlos a todos ¿a qué me refiero esto? con Gabi estábamos hablando qué tipo de dinámica es implementar de qué manera podíamos darles un regalo a todos el tema es que únicamente ese regalo lo hubiéramos podido otorgar a la persona que estaba en ese momento ¿no es cierto? ahí veo a Monce hola, ¿cómo estás? bienvenida ¿y qué pasaba? y que la persona que lo leía después que llegaba tarde que por ahí por cuestiones de horario no pueden participar del programa en vivo y si van a quedar sin algo y la idea yo por ejemplo tengo bastantes personas que están en España ¿no? y a lo mejor en este horario no es un horario muy conveniente en España o en otro uso horario entonces la idea era poder llegar a todos ¿eh? muchas gracias muchas gracias Eliana ¿cómo se nos ocurrió poder implementar esto? a través de la rueda la rueda zodiacal ¿por qué? porque en la rueda zodiacal como saben hay un signo solar donde todas las personas nacimos en alguna fecha con lo cual todos tenemos un signo solar no nos vamos a meter en cuanto a que es un signo solar pero si todo el mundo sabe mal que mal y yo soy de Aries yo o mejor dicho como debería decirse yo nací en Aries yo nací en Géminis yo nací en Capricornio entonces de esa forma es algo que está bastante conocido que todo el mundo aunque no entienda qué es qué significa haber nacido en Géminis si sabe eso entonces bueno podemos tomar esa energía con un plus que las personas que nacen en una determinada en un determinado signo comparten cualidades o suelen compartir cualidades a nivel de carácter la vida propia o sea lo que digamos de tu vida en ti llamamos el inconsciente personal no va a estar determinado por tu signo solar pero las actitudes que vos tengas ante las cosas en la vida pueden estar determinados entre otras cosas por tu signo solar por eso es común que por ejemplo yo soy de Aries ella es de Aries nos miramos y decimos jajaja sos ariana ¿eh? ¿no? es porque porque los arianos tenemos cualidades de impulso de decir lo que pensamos de no pensar tanto las cosas y por ahí deberíamos pensarlas un poquito más entonces toda esa cuestión impulsiva de mucha energía como que tiene que salir por algún lado y ¡pum! ¿no? y después que todo bien jajaja esa energía nos define bastante bien a los arianos con un montón de cosas más entonces ¿qué pasa? podemos utilizar esta caracterización esta esta clasificación de alguna forma para unir personas en en grupos sobre los cuales el propio carácter los va a llevar a tener un desafío ¿se entiende? las mismas cosas que te definen y no me gusta mucho esa palabra esa palabra que te definen pero sí que ya tienen como un sesgo la energía actitudinal sobre todo te van a llevar hacia un desafío entonces ¿qué vamos a hacer? a través del perro ten fin vamos a sacar una carta para cada signo y vamos a orientarlos respecto a cuál va a ser este desafío este gran desafío en el año 2020 y una vez que hayamos recorrido eso con ayuda de Gaby ¿qué vamos a hacer? bueno lo que voy a hacer es fortalecer a todas las personas y a todas las personas que adquieran este regalo ¿sí? o sea que vean el video no importa si ahora o en cualquier momento del 2020 ¿sí? entonces lo que va a pasar es que la persona la voy a poner fuerte para que pueda ser consciente de este desafío ¿qué quiere decir? cuando se le presente en la vida va a poder tomar conciencia ¿por qué? porque yo lo voy a enlazar con el sistema nervioso por lo tanto ya no va a pasar desapercibido no va a pasar a otra cosa ¿sí? directamente ustedes van a tener la posibilidad de estar fuertes frente a eso y eso lo cambia todo eso es tener más energía quiero aprovechar para para explicar un poquito lo que va a ser este ¿por qué elegimos la astrología? ¿no? esta astrología occidental y explicarlo un poquito a nivel este a nivel si querés a nivel cuántico ¿no? para explicar un poquito a nivel científico cómo es esto la astrología como sabemos son tiene que ver con esos símbolos ¿sí? universales ¿está bien? que hay muchos de nosotros que ni siquiera lo compartimos porque hay muchos que por ejemplo siguen la astrología oriental hay muchos que le gustan otros aspectos y dicen yo no me guío por eso por ejemplo soy de Gemini y la verdad nada que ver conmigo ahora esos paquetes de información imagínense que tienen mucha autoridad sobre nuestro psiquismo de acuerdo si el nivel de autoridad que tenga quiere decir el nivel de que nos afectan a nosotros tiene que ver con esa fortaleza que tengan entonces más años que existen a nivel inconsciente colectivo más nos van a influenciar ¿a qué influencia nuestro inconsciente? por lo tanto no importa si sabemos o no sabemos entonces he medido con bioenergía ¿cuánto piensan ustedes que nos puede influenciar? por ejemplo no importa de qué signo sos y vamos a suponer que vos no crees ¿sí? en tal signo ¿te influencia o no te influencia? bueno tengo una buena y una mala noticia y es la misma ¿sí? nos influencia mínimamente un 80 a un 82% a todos los seres humanos ¿por qué? porque todos los astrólogos que dicen uy tenemos este tal planeta en tal signo y ahora eso afecta directamente nuestro inconsciente por lo tanto nos levantamos a la mañana y si no estamos desde el sujeto de nosotros completamente atentos y conscientes a qué pensamos qué sentimos y qué hacemos ¿conocen algunos? todos nosotros ¿sí? entonces si no estamos plenamente conscientes se va a filtrar entonces este regalo ¿sí? tomalo con pinzas anotate bócate un papelito lo que sea o miralo ahora y si te sirvió anotate para el año tenelo ahí en algún lugar para que lo tengas presente ¿por qué? porque va a ser una ayuda muy importante a lo mejor no tenías en cuenta este aspecto y si lo tenés en cuenta va a haber mucha parte de esa bioenergía que a vos te puede llevar e inclinarte hacia esto que vamos a descubrir ahora ¿sí? desde lo automático no desde la conciencia entonces acá nosotros te vamos a regalar ¿sí? esta mirada esta conciencia puesta esta lupa puesta ahí para que tu 2020 ya corras con ventaja ¿sí? vos para con tu inconsciente ¿sí? espero que lo hayan dejado claro creo que está clarísimo la realidad es lo que dice Gaby este desafío a lo mejor te toca y te digo algo y ustedes van a decir algunos pueden llegar a decir sí bueno pero es lo que me pasa siempre o sea ¿qué tiene de nuevo lo que me estás diciendo? lo que tiene de nuevo es que el desafío es que hay otra energía porque estás desde la conciencia enfrentándolo ¿se comprende? o sea no es que desde el lado automático el desafío el desafío está ahí en tu vida porque para eso encarnaste acá entonces es probable de que ya te hayas enfrentado a eso que ya hayas estado puesto en frente de ese monstruo el tema es que siempre tratas de ganarle con una espadita de cartón entonces la idea es que esta vez tengas un buen escudo para bloquear y una buena espada para revisar vos los ataques o contraataques de acuerdo a como te haya tomado la situación creo que está claro la consigna si no está clara nos escriben nos preguntan ahí estamos viendo que se sumó un poco de gente más ahí veo Davidita bienvenida Mabel Díaz ah es Lidio lo dice desde la cuenta de la mamá bueno bienvenida a las dos bienvenida Josefina también bueno creo que ya es hora de comenzar con este trabajito acá tengo lo que voy a utilizar hablaste de eso lo que voy a utilizar es por supuesto las cartas del tarot en fin a quienes conocen el tarot les advierto que hay algunas cartas que van a salir y van a decir que es esto bueno son arcanos que existen en esta obra hasta nada más se llaman arcanos de guerra y bueno cuando salgan yo los voy a ir orientando están orientados en lo que es el ajedrez y los arcanos de guerra como para que tengan una idea implican el conflicto con el otro o sea como 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 estás vos ante el conflicto con el otro pero siempre hay un otro ahí mientras que los arcanos mayores pueden indicar cuestiones más hacia adentro ¿está bien? no son lo mismo que arcanos menores que no están aquí todavía pero los arcanos menores hablan de las cuestiones cotidianas no necesariamente de un otro ¿está bien? el arcano de guerra es justamente una guerra tenés un adversario ¿está bien? bueno vamos a comenzar vamos a revisar primero es bueno hacerlo estar en paz estamos vestidos así con el color rosa el color del amor para despedir este año y darle la bienvenida a todos desde nuestro mejor lugar voy a pedirle permiso de soltar de un fin muy bien y ahora vamos a formular la pregunta y para que no quede para que quede bien voy a hacer un corte por cada signo ¿está bien? para que no sea una cuestión de que uy me quedó esa carta atrás de la otra no la carta es la primera las otras por lo menos en esta tirada no porque son grupos de personas distintas ¿está bien? entonces ¿cuál es el desafío que Aries la gente de Aries con signo solar en Aries debe enfrentar en el año 2020 el desafío de Aries es arcano de guerra señores y señores un pecado capital aparte es un peón la soberbia así que bueno esto no me tenía a mí será una cuestión de Gaby por ejemplo la soberbia ¿qué implica la soberbia? la soberbia como pecado capital nos habla justamente de creernos más que el otro de realmente creernos no es una cuestión de una sensación es una convicción es una falsa verdad el creer que al menos en alguna área de nuestra vida somos mejores que el otro y por creernos mejor que el otro tenemos derechos sobre los otros y esos derechos los consideramos nuestros privilegios entonces lo que nos muestra la soberbia igual acá que en esta carta que se ve aquí que lo representa a Icaro volando demasiado cerca del sol y el mismo símbolo que tiene acá el peón con esa corona todos los días ¿no? que se cree rey porque porta una corona pero en definitiva está claro que sigue siendo un peón con una corona no un rey lo que precisamos justamente las personas que por nuestros carácteres y en aries es muy común podemos llegar a pecar de soberbia es humildad es poder entender en la vida que lo simple lo común lo lo que normalmente pisoteamos sin mirar tiene tanto valor como nosotros mismos la bota y la planta y la tierra que pisa la bota están exactamente balanceados con el mismo valor entonces el mayor desafío para aries en este año 2020 es no pecar de soberbia bueno es interesante interesante pero también clara muy clara la carta muy clara la tendencia en este caso bueno voy a encontrar bueno acá están muchos alumnos de CVEAU muchas gracias por acompañarme bueno entonces lo que vamos a hacer es encontrar para todos los arianos ¿sí? el 2020 es detectar justamente cuál es la debilidad máxima vamos a encontrar este cuál es esa tendencia ¿sí? que nosotros podemos detectar y podemos corregir podemos cambiar para fortalecer nuestros cuerpos mentes y espíritus para cuando surja esa soberbia ¿sí? en este caso fíjense que curioso como siempre digo la bioenergía termina sorprendiendo ¿sí? es un pecado capital pero bueno la debilidad no viene del individuo viene de las conciencias colectivas las conciencias colectivas es este vieron cuando mucha gente la población ha pensado por mucho tiempo algo entonces se empieza a establecer como hablamos antes de paquetes de información ¿sí? entonces ya está rígido en el mismo universo físico ya está esa mentalidad por lo tanto si vos compartís esa esa vivencia el año con otros seres ya compartís esos paquetes de información y voluntariamente tenés que salirte si no lo haces voluntariamente vas a seguir compartiendo coincidencia con ese paquete coincidencia con ese paquete de información bien en este caso de la soberbia a todos los arianos ¿con qué? van a conectar fácilmente con un paquete de información del colectivo humano ¿qué dice? es ese paquete de información que dice que lo nuevo es mejor que todo lo nuevo es mejor entonces hablamos de tecnología hablamos de la nueva pareja hablamos del nuevo rol hablamos de lo nuevo entonces los arianos ¿sí? los arianos o incluso evalúenle todos porque a lo mejor si tenés luna en aries si tenés ascendente en aries y los que se han hecho esa carta natal y tienen aries en bueno fíjense también ¿sí? en alguna casa que sea predominante ¿está bien? ahí también pueden evaluarlo tenemos que estar muy atentos sobre todo los arianos ¿sí? a a no dejarte llevar por todo que no todo por ser nuevo no es mejor no todo no tiene por qué ser mejor y la conciencia colectiva siempre está maravillada con lo nuevo entonces ojo ¿sí? desde los dos lugares está genial renovar pero no tenés por qué tirar todo lo anterior porque si vos no prestás atención a todo lo anterior se va a filtrar igual porque todo lo anterior es lo que te te forjó por lo tanto ojo arianos con la soberbia de pensar porque vos estás accediendo a lo nuevo estás con lo mejor y es todo lo mejor y ojo con dejar atrás tu pasado dejar atrás tu proceso dejar atrás todos los aprendizajes los errores porque de esos hay que aprender entonces vamos a fortalecernos todos los arianos en primer lugar para estar atento y diferenciar lo nuevo de lo renovado diferenciar lo nuevo de lo mejor porque a veces lo nuevo no es lo mejor a veces sí a veces no entonces ojo con esa soberbia separemos soberbia de lo nuevo de creer que es lo mejor de que porque sea nuevo por ejemplo invertir muchísimo dinero comprando aparatos comprando tecnología y olvidarnos por ahí de toda la parte más sencilla como decía Levantes que es la familia disfrutar de los placeres disfrutar de lo que verdaderamente nos llena entonces fuerte todos nosotros vamos a conectar esta conciencia con el sistema nervioso para poder pasar ojalá bueno a Tauro ¿te parece así? sí seguramente es por ahí algo como para pensar un poco que en realidad muchas veces esto de lo nuevo lo nuevo en sí no tiene no tiene poder el poder se lo damos nosotros ¿está bien? el tema es que uniendo esta carta con lo que dice Gaby es creer que somos que eso nuevo eso que adquiero ahora lo estoy adquiriendo para tener y para ser algo más alguien más entonces ahí es donde está claro el pecado ¿no? esto que dice Gaby bueno muy bien voy a volver a poner esta carta porque en realidad para ser juntos no tiene por qué ser esta una cuestión intrínseca de Aries ¿está bien? disculpen el tiempo vamos a tratar de ir acelerando porque faltan 11 ¿está bien? y le vamos a dedicar el mismo tiempo y la misma energía a cada uno de ellos así es muy bien ahora vamos a entender entonces vamos a tratar de ver cuál es el desafío que Tauro tiene principalmente que atravesar en el año 2020 vamos a atravesar las cortes la unión opa hay una carta ahí que hubiera sido interesante saber qué era y el desafío que tiene Tauro Taurinos para el año 2020 también es un arcano de guerra en este caso es un alfil del ejército blanco y tiene que ver precisamente con el saber el saber que no es lo mismo que la sabiduría el saber es creer que porque sé ese saber es como una especie de de dinero ¿no? tiene un valor simplemente por ser entonces uno empieza como a acumular saberes empieza a acumularlos y los empieza a codiciar pero nunca los usa es como el famoso tío rico de de los dibujitos animados que tenía una bóveda llena de dinero pero vivía prácticamente en la miseria porque no disfrutaba lo que tenía él tenía que acumular él respiraba con su bóveda cerrada y llena hasta el tope pero no disfrutaba de eso no lo convertía en algo para poner el cuerpo ¿está? entonces atenti caurinos porque el saber te puede convertir en el animal totémico todos los arcanos de guerra tienen un animal totémico que es esa catatúa que aparece ahí en la cual explica y se llena la boca hablando y hablando de todo lo que hay escrito en el pizarrón una cosa totalmente compleja que no sirve de algo porque o quizás sí pero no sirve de algo que lo diga ¿está bien? no lo aplica simplemente es saber y saber y saber y saber y hablar de lo que sabe y acá ojo con eso porque te desviva de la verdad de la soberanía el gran desafío es combatir este saber el soberanía ¿está bien? wow bueno a ver atención entonces caurinos el movimiento el tauro hace el movimiento el tauro ¿sí? todo lo que tenga el movimiento el tauro bueno el movimiento aquí es tiene que ver con la mente particular ¿sí? esto es va a ser compartido para los todos los taurinos y esto que se tiene que ver con esto que hay que saber ¿sí? que el movimiento se va a activar el sitio repetitivo de pensamiento ¿sí? por ejemplo si una persona una persona ¿no? en este caso todos los taurinos pero ya como lo decimos si si encontrar relación usan ¿sí? a ver cómo lo puedo explicar miren cuando uno está seguro de algo de un saber ¿sí? por ejemplo vos decís a mí esto me gusta y esto no me gusta por ejemplo ¿sí? los taurinos van a tener una tendencia autodestructiva porque así lo marca de él ¿sí? de generarse centros de pensamiento y me acaba el día es el día que empieza en el día más acá la gente dice que es el chamus o el tal es el de la verdad como decía la carta cuando el cliente empieza a pensar a pensar a pensar vos querés atraparte tus propios pensamientos así porque así incluso nos lleva a los taurinos a generar donde lo que vos crees que sabés ¿sí? o sea vas a ser uno de algo pero no saber entonces te vas a generar malestar ¿sí? que empeces con removimientos empeces con bronca empeces con acumular todo ese tipo de emociones ojo porque esas emociones van a estar detonadas pero X saber ese X saber nos está generando lo mismo ¿qué quiere decir? por ejemplo ¿sí? vamos a poner un ejemplo que me lo voy a inventar ahora obviamente pero vamos a suponer que a nivel social sucede algo entonces vos agarrás mirás algo ¿sí? y decís que espero que está en la calle hoy en día yo me quedo encerrado porque vivo mejor acá adentro que afuera entonces ese pensamiento de es mejor estar encerrado yo vivo mejor acá adentro vamos a ver ya no con el taurino que es muy que te gusta experimentar y todo perfecto en un lado siempre lo van a me están diciendo que el mundo que se escucha mal y se escucha siempre mal pregunta por favor que se escuchó mal siempre como algo que está haciendo más eso comenzaste con el señor vamos a repasar vamos a hacer un breve repaso igual lo vamos a unir después ya vimos Aries el desafío va a pasar por no caer en la soberbia recuerden y lo que habíamos fortalecido tenía que ver con esas conciencias colectivas que creen que lo nuevo comprando conectando con lo nuevo vas a ser mejor mejor persona o vas a estar mejor ubicado y en realidad eso te va a llevar a te puede llevar a la soberbia y a quedar por fuera de todo eso es lo que hemos estado viendo y bueno y este luego pasamos a Tauro y en Tauro vimos en Tauro vimos que la carta que salió es la de Tauro salió el saber bien el saber no como sabiduría dijo Leo la gran diferencia entre saber algo y ser sabio de eso y bueno y lo que y lo que habíamos este va lo que había detectado por la bioenergia aurea que va a estar donde podemos encontrar este una fortaleza si bueno no sé si todavía no sabe si se está compartiendo bien y lo que habíamos este detectado con Tauro es este justamente si que al taurino en este 2020 posiblemente el saber le juegue en contra que quiere decir lo que el taurino va a creer que sabe o está convencido de que sabe es un saber recuerden de lo que él está convencido puede llevar a a volvérselo en contra porque le va a formar como un circuito que va a llevar de pensar de ese juicio de esto está bien o está mal va a poder terminar justamente en 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 una decantación de emociones ¿no? emociones negativas entonces lo que este van a tener que hacer todos los taurinos en este 2020 es estar atentos a esos pensamientos generadores de emociones ¿sí? cada vez que ustedes piensan yo ya sé esto yo ya sé que la sociedad está mal en esto yo ya sé que yo soy bueno en esto todo lo que o sea taurino desconfía en este año desconfía de lo que vos crees que sabes de lo que estás súper seguro no te pongas a discutir con el otro lo que está bien lo que está mal porque piensa si no viene de un saber y en todo caso empezar a respetar otros saberes ¿sí? entonces si empezás a respetar otros saberes y tomás conciencia de que tu saber a lo mejor no es el único que existe te vas a evitar mucho sufrimiento muchas emociones de ira de resentimiento remordimiento un montón de cuestiones que van a estar adentro tuyo ¿sí? entonces tomar conciencia sobre esto para todos los taurinos y si tenés ascendente en Tauro y si tenés la luna en Tauro que pueden llegar también a influirte anotatelo y bueno esperamos o sea está bueno por ahora ¿sí? bueno vamos a ahora sigue ahora sigue Géminis nos acaban de confirmar muchas gracias Yesenia Olga Eli que nos acaban de confirmar de que se escucha bien fíjense que casual ¿no? Aries que tiene que enfrentar la soberbia quedó solito él ¿no? en el video en el primer video solo Aries ¿no? y Tauro que se le juega el saber en el sitio hacia afuera no recibe no se puede escuchar bien ¿no? entonces fíjense como lo sutil acompaña a el mensaje que estamos brindando así que bueno interesante mínimamente interesante más interesante va a ser hacer algo ante eso por supuesto pero eso está en el desafío de cada uno de ustedes entonces vamos a ver ahora cuál es el desafío en este año 2020 para el signo de Géminis vamos a hacer así justo llegué dice Eli Geminiana Eli a ver ¿cómo estamos? con los arcanos de guerra yo les juro que hay mitad y mitad de arcanos de guerra y arcanos mayores Eli arcano de guerra pecado capital el gran desafío para el año 2020 para Géminis es vencer la ira ¿te la deje yo? no sé si a ver ¿por qué te más cerquita? bueno no se va a ver eso bien ¿qué es la ira? la ira es mucho más que un enojo la ira es el sentimiento de ah era de Tauro Eli se gaste justo entonces por Tauro muy bien entonces la ira para Géminis es mucho más dijimos que el enojo es mucho más que una bronca como decimos acá en Argentina la ira es un sentimiento es una es una una fuerte emoción que te lleva al deseo de destruir la ira necesita solamente se cataliza cuando destruye ¿está bien? es la es el componente es uno de los componentes más peligrosos que podés tener porque no te vas a aplacar hasta haberlo destruido todo entonces no estamos acá hablando de disconformidad enojos malestares una discusión estamos hablando de ese deseo visceral ese deseo animal acá tocamos vibras de muy muy primitivas que nos hacen sentirnos amenazados porque esto es algo que normalmente no se dice la ira surge como respuesta a sentirnos amenazados y la forma que tenemos de que nos hace creer la ira con la cual vamos a estar a salvo es destruyendo está bien entonces ojo con esos momentos en los cuales quieras destruir algo que te hace sentir amenazado porque no va por ahí la solución no va por ahí no es para eso para lo que encarnaste no es para destruirlo es para integrarlo es para aprender algo pero no vas a poder aprender nada mientras en tu cabeza solamente tengas sangre burbujeando está tenés que lograr aplacar eso para poder que el mensaje llegue a vos para poder aprender de eso está vamos a dejarlo por ahí para no hacerlo extenso David bien si si bien en este caso recuerden que el paquete de información llamado Géminis si obviamente que el que tiene sol ahí es importante pero también si vos estás diciendo a mí me pasa esto ojo que los que saben de astrología van a saber que cuando Géminis esté ahí en lo más alto también te va a pasar a vos si no sos de Géminis entonces tené en cuenta también el consejo si en este caso cuando cuando esté esté más activado Géminis si y sobre todo para los Geminianos durante el 2020 acá la debilidad más grande parece estar es espiritual y tiene que ver con los ancestros bueno Leo hablaba acá de la de la ira la ira en este caso viene a todos nosotros si tiene mucho que ver con este todos los ancestros que viven en nosotros recuerden que nuestros ancestros viven en nosotros si por lo tanto los que están los que tienen este muchas cuestiones sin resolver por muchas generaciones son los ancestros y en este caso esta dualidad que tiene el Geminiano si en este caso lo he percibido muy por ahí este el Geminiano puede llegar a conectar muy fácilmente en este 2020 con esa dualidad digamos por ese lado de sentirse un ancestro enojado sentirse como esas cuestiones que esos ancestros que vivían en otras épocas ya no lo van a lograr porque ya cambió la época hay cuestiones que se pueden lograr y otras cuestiones que tienen que cambiar por lo tanto hay mucho ancestro con ira digamos el consejo para los Geminianos es centrarse cuando se sienten muy confundidos muy enojados y no sepan por qué céntrense en lo que ya pasó ¿sí? fíjense en lo que ya pasó y digan esto ya pasó o todavía me está afectando porque van a tener que hacer este dividir ahí darse cuenta ¿sí? discernir dividir y decir esto es de ahora diferenciar ¿sí? gracias diferenciar ¿qué es propio? ¿qué es de ancestros? porque puede llegar a haber momentos en el año en donde literalmente van a sentirse como esos ancestros ¿sí? y ahí van a estar abarcando van a estar vivenciando lo que vivió ese ancestro entonces si tuviste ancestros ¿qué? vivieron guerras y vos estás viendo caos en la sociedad se te va a activar bronca hacia esos entonces vos tenés que pensar yo estoy ahora ¿quién soy yo? y tenés que entender que vos sos el responsable de dividirte diferenciar qué es tuyo y qué es de ancestros perdonarlos liberarlos ayudarlos si está en vos hacer esa limpieza y si no al menos determinar que vos no elegís eso ¿sí? esto es muy importante para que los geminianos no se sientan divididos no se sientan confundidos durante el año ¿sí? y a todos los que les pase lo mismo obviamente tener en cuenta esta cuestión ¿sí? los ancestros van a estar muy activos para los geminianos en el 2020 sobre todo en todo lo que tienen que resolver ¿sí? así que sumen sillas a la mesa bueno muchas gracias Gaby vamos a ver entonces ahora cáncer primer signo de agua vamos a preguntar uy acá tengo una rara la vuelta vamos a preguntar ¿cuál es el desafío del signo de cáncer? cáncer va a sentir más importante en este año 2020 ¿cuál es el desafío más importante que el signo de cáncer tiene que atravesar en este año 2020? apá el desafío que el signo de cáncer tiene que atravesar en este año 2020 es el arcano sin nombre el arcano número 13 llamado la muerte este arcano no implica una muerte física sino que implica un instante un momento puntual así como decir este y ya pasó es eso este arcano implica ese momento y en este momento la palabra que podría representar esta carta de una manera más no tan diciada por nuestra sociedad hoy el lugar de muerte sería entrega la muerte es una renuncia pero no una renuncia de vencido es una renuncia uno renuncia a cosas entonces el gran desafío va a poder ser renunciar realizar un corte definitivo con determinadas cuestiones que cada uno de ustedes sabrá de que está hablando pero aquí está la clave esto es el gran desafío es ustedes ante un corte o sea que lo estén realizando ustedes o lo realice el otro el universo la vida pero es ustedes ante un corte es lograr soltar bien pues yo entonces bien cancerianos si o todo aquel que conecte con este paquete de información la debilidad de la tendencia está muy muy fuerte relacionada a la parte mental es la mente en cuanto a sentirse van a tener que tener cuidado con va a haber parece etapas en el en el año en que van a buscar en su mente y van a sentirse vacíos si entonces lo vacío siempre es bueno porque lo vacío nunca está vacío si lo 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 sentís como todas las posibilidades si el origen de todas las posibilidades va a ser un lugar de crecimiento si vos lo notas como la muerte en el aspecto negativo puede tender a la depresión la tristeza la pena porque lo estás conectando con la muerte en el sentido imaginativo el imaginario entonces todo el imaginario de la muerte quiere decir llegué hasta acá hay muchas personas de cáncer que van a decir llegué hasta acá y me siento mal igual todo lo que logré me da lo mismo porque busco adentro y me siento mal me siento triste ojo con confundir limpieza que esté limpio que esté listo para crecimiento con todo lo que sea detonante de tristeza y depresión ojo el canceriano con la depresión los cancerianos suelen ser muy depresivos la tendencia en que baje la energía muy rápidamente esa es la depresión para la bioenergía la energía vital se va a pique entonces ojo con buscar buscar adentro de tu mente los fundamentos porque por ahí no están ahí están en el corazón están en otro lado están ideales no lo tenés que buscar todo dentro de tu mente porque por ahí tu mente también necesita descanso entonces no sé si se entiende es más a nivel físico lo que le va a pasar al canceriano lo que pasa es que el canceriano por las características que tiene puede llegar a considerar que está depresivo que está mal su vida y no es un vaciado de mente que no tiene que ver con otra cosa este año entonces está bien predispuesto para un crecimiento pero como para un terreno en crecimiento así que a tener en cuenta todo esto canceriano y a crecer sin tener miedo ¿sí? bueno vamos a hacer más efectivo el tiempo acelerando más todavía ¿cuál es el otro signo que sigue? ahora que sigue volvemos al signo de fuego vamos a Leo a ver Leoninos ¿cuál es el desafío que Leo debe enfrentar y es el más importante en este año 2020 la gran oportunidad de aprendizaje del signo de Leo para el signo de Leo el arcano mayor de mayor denominación el arcano 21 es el universo el universo el universo es el todo unido ¿está? no es el todo desintegrado es el todo unido es soportar la completud pero no la completud yoica el decir ya no me falta nada sino que es la completud de decir estoy bien ¿está bien? o sea lo que yo busque lo que yo busque lo voy a obtener porque es un desafío para mí porque me va me va a servir para aprender nuevas cuestiones pero no tengo una necesidad esta carta es totalmente incompatible con el concepto de necesidad no quiere decir que no hayas cosas necesarias en tu vida pero no tenés una necesidad ¿está bien? esta carta habla de el fin de un gran ciclo y tenés que soportar haber llegado hasta ahí ¿está? por el otro lado esta carta puede estar hablando de justamente de creer que el todo está en lo material que todo todo que esa totalidad que vos necesitas para sentirte completo íntegro etcétera está en cuestiones es el todo con minúsculas como le digo yo ¿está bien? y en realidad es el todo con mayúsculas el que tenés que explicar el todo con mayúsculas es lo que te hace una persona completa íntegra entonces el gran desafío es convertir el todo con minúsculas en el todo con mayúsculas donde quizás hay menos cosas pero todas las cosas que hay son significativas para tu vida bien en el caso de Leo todos los leoninos y el desafío que está hablando bueno Leo Leo de Leo está a nivel mental ese va a ser y ahí es donde está la bioenergía que van a tener que trabajar que los va a ayudar a fortalecerse frente a esto el todo a veces se convierte en la nada es muy similar a la energía que habíamos visto de cáncer pero en el caso de Leo es más actitudinal no es interno como en el caso de cáncer que lo habíamos visto en este caso lo que veo como debilidad grande en los leoninos en el 2020 tiene que ver con la familia los lazos a ver tu familia directa pueden ser esposo esposa hijos o padres tíos con los que vos convivas los leoninos pueden llegar a sentir pueden llegar a ver incluso a manifestar en la realidad como sintiéndose muy como que no tiene nada que ver su familia con ellos mismos y esto va a ser un espejismo tienen que tener cuidado porque como lo dijo bien Leo antes es la integración ellos tienen que lograr integrarse ellos tienen que o sea el leonino tiene que integrar lo que quiere lo que desea con sus familiares para que lo puedan comprender y para poder para que ellos se sumen a sus proyectos la tendencia es como que Leo ya está yo lo sé todo ya lo entendí ustedes aparte porque ustedes no me entienden ustedes están en otra cosa ¿sabes qué? yo los dejo aparte esa va a ser la tendencia y ojo con esto ¿por qué? ninguno se va a sentir completamente pleno y van a tener que integrar a la familia porque la familia se lleva también no creas que vas a poder decir ay ¿sabes qué? yo me corto solo ¿está bien? hay que integrar entonces el gran desafío y que va a tener que ver con todo ¿no? con el mundo o sea va a hacer ese posicionamiento de quién se siente de qué quiere el leonino sobre todo dar respuesta a los familiares soportar lo que desea lo que quiere les guste o no les guste el familiar pero mantener esa posición en la familia sobre todo esa va a ser la gran diferencia para alcanzar todo ¿no? sentirse integrado pleno genial bueno para tomar un término que no sea el completo y todo eso que tiene otro sesgo digamos pero esto va hacia la plenitud muchas gracias David bueno pasamos a vamos a Virgo bueno que es lo que este año 2020 va a plantear como mayor desafío a la gente de Virgo y de paso aprovecho a preguntar si tienen alguna duda no estamos siendo claros o cualquier cuestión que puedan aportarnos por favor escriben ¿si? van a ser bien recibidos Virgo bien la gente de Virgo tiene el arcano número 9 es el Druida el Druida habla de una conexión con el mundo interior habla de introducirnos en nuestro mundo interior en nuestro bosque interior y llegar a fundirnos con esos árboles aprender absorber todo ese aprendizaje toda esa sabiduría sobre nosotros mismos que hay allí pero que nosotros mismos de manera consciente negamos y bloqueamos ¿está bien? la Druida tiene que ver con conectar con el mundo interior digamos que a nivel de desafío ese sería el gran el gran desafío de este 2020 para la gente de Virgo bien la debilidad principal para toda la gente de Virgo la debilidad va a estar en la falta de conexión o problemas en la conexión con todo lo que sea descendiente ¿si? hijos o las propias creaciones de la persona empresas todas esas ideas esos proyectos naturales que cada uno tiene ¿si? entonces si sos de Virgo presta mucha atención en el 2020 ¿qué está pasando? ¿por qué? vas a tener un desafío como bien lo dijo Leo y ir hacia adentro y conectar con lo verdadero y si estamos hablando de hijos de ese proyecto que vos originaste en algún momento ojo que estamos hablando de lo que ya originaste quizás no te estás quizás no te quieras vas a hacer cargo de lo que originaste no importa que sea un hijo en lo real ¿si? como este como algo que claro que vos ya que ya creaste tu empresa tu emprendimiento una idea claro ¿si? entonces este ojo Geminiano ahí prestar atención en que Virgo Virgo ¿qué dije yo? Geminiano no sé por qué no lo pensé fue intuición y conecté bueno evidentemente los Geminianos también ¿no? porque por algo conecté con Géminis que no sé por qué entonces Virgo muy atentos a esa relación con los hijos y con todo lo creado ¿si? vas a tener que encontrar el equilibrio entre lo interno y lo externo no todo lo que ves es lo que o sea en todo lo que ves no están las causas ya sabemos que las causas están adentro escargó un poquito en los inicios también ¿si? si vos tenés un problema en cualquier aspecto de tu vida anda al inicio tenés un problema con una relación por ejemplo con ese hijo ¿cómo fueron los inicios? cuando te enteraste que ibas a tener ese hijo cuando generaste esa empresa ¿cuáles fueron los inicios? porque ahí es donde va a estar eso interno eso que eso que venía de adentro y generó lo que vos tenés que dar la respuesta está en este 2020 ¿si? es muy claro desde lo sutil no sé si pueden comprenderlo ¿si? me interesa mucho que vayan escribiendo algo si se puede llegar a entender porque claro de cada carta de cada una de estas debilidades que vamos encontrando podríamos estar hablando muchísimo un programa por cada uno entonces por favor si bien es elemental lo que vamos nombrando recuerden que estamos haciendo es para los 12 signos y recuerden también que todo esto lo tenemos nosotros porque en las diferentes etapas del año vamos a ir pasando astrológicamente por cada una de estas etapas claro en algún momento siempre estamos bajo un signo fíjense casual acabo de verlo que esta carta tiene marcado el signo de Virgo ¿lo ven? acá wow así que es doblemente fuerte el mensaje ya tiene influencia del signo en sí bueno y bueno algo más que no puedo dejar de decirlo Virgo por todo el tema de lo religioso está contagiado con lo virgen y es justamente en este caso lo virgen en el caso de la castidad ojo por ese lado porque acá te está marcando justamente mira todo lo que vos creaste ¿sí? ¿se entiende? por ese lado acá hay muchas debilidades para ver ¿sí? pero bueno ojo también lo de Virgo con sentirte está genial sentirse muy puro y todo esto pero hacete cargo de todo lo creado claro porque puede llegar a darte culpa así es hay mucho para escarbar ahí Virgo un año bastante difícil pero bueno a estar atentos bueno vamos a ver entonces ahora ¿cuál es el desafío mayor que va a plantearle el año 2020 a la gente de Libra? y acá tenemos en la familia a un libriano mi hijo nuestro hijo para Libra el desafío está planteado en el segundo arcano mayor la Pitia también conocida como la Sacerdotisa es una energía lunar es una energía dual es una energía que puede integrar opuestos o puede separar o puede polarizar el gran desafío para esta energía es tomar la decisión correcta porque esta carta no habla precisamente de integrar hay cosas que hay que separar hay veces que hay que separar para poder tener claridad porque están mezcladas pero una vez que separaste el secreto está en volver a integrarlos es decir una mezcla donde no se entiende qué es qué se separa se comprende y se integra para poder decir tema solucionado este es el desafío para gente de Libra que si son como mi hijo les cuesta muchísimo muchísimo tomar decisiones y esto les plantea una gran decisión separo o integro bueno maravilloso ¿saben lo que es lo maravilloso? ha surgido la primera debilidad física los Librianos o cuando estén Libra en el año ¿no? para todos nosotros la debilidad va a ser física no la entendí hasta que Leo explicó bien la carta va a pasar por el sistema respiratorio ojo Librianos sistema respiratorio sistema respiratorio el sistema respiratorio va a decantar todo lo que uno no decidió todo lo que uno no separó incluso si uno se quedó con la separación sola o se quedó con puede ser alergias muchas alergias la alergia lo que está haciendo es justamente separando algo a su máximo no lo puede ni siquiera reconocer ¿sí? entonces acá todos los Librianos cuando esté este signo ojo acá con el sistema respiratorio ¿sí? el sistema respiratorio tiene que estar vamos a fortalecer a todos los Librianos ¿sí? y ojo para que lo tengan en cuenta bien conectado con la conciencia que cuando te sientas con problemas respiratorios si tenés alergias si tenés tos si te agarraste un montón de cuestiones de estas ¿sí? lo que tenés que tener en cuenta es que te estás apartando ¿sí? no estás este conectando no está bien separado tu interior de tu exterior ustedes tienen todo un tema ahí con el equilibrado o sea te estás quedando con uno de los dos y al otro lo estás ignorando o estás quedándote con lo que ves o te estás quedando con lo que sentís ¿sí? me siento mal ¿sabes qué? me aparté porque no soporto el caos afuera no soporto el caos adentro pero acá hay una falta de equilibrio entonces todo este año y cuando está en Libra todo nos va a pasar ¿sí? vamos a tener esta tendencia que si prestamos atención con la conciencia estamos viendo ¿estoy equilibrando el adentro del afuera? ¿y cómo lo vamos a notar? problemas respiratorios ¿sí? entonces ojo con los problemas respiratorios en todos nosotros pero sobre todo en los Librianos en los Librianos siempre va a tener que ver con este estás separando lo mal separado o no estás considerando una de las dos partes equilibra por favor lo de adentro o de afuera o sea yo me levanté hoy de mal humor estoy triste por algo no me la tengo que agarrar con el de afuera ¿sí? o o ah yo estoy mal ¿sabes qué? me voy y listo no, no es así si hay que considerar y hay que nivelar los dos lo de adentro con lo de afuera ese es el consejo lo que tenemos que hacer consciente y sobre todo todos los Librianos ¿sí? bien muy bien bueno anotar Libra bueno vamos ahora con Scorpio ahí que Lirio decía que tenía luna en Scorpio bueno para todos los Scorpianos y todos los que tengan algo en Scorpio y todos y todos vamos a pasar por ahí en algún momento también así que bueno ¿cuál es el desafío que el 2020 plantea como más importante para la gente de Scorpio? ¿desafío? el desafío es un arcano de guerra esta vez es la reina del ejército rojo y esta carta se llama auto reconocimiento el gran desafío para Scorpio es dejar de valorarse por los ojos de los demás por el premio de los demás porque los otros me aplauden o no me aplauden porque me dan like o no me dan like porque les gusto o no les gusto porque compran mis productos o no los compran la gente de Scorpio tiene que aprender que el valor el valor de ellos es de ellos no se los va a dar otro y cuando ustedes comprendan en este 2020 que el valor suyo es precisamente suyo es cuando se van a liberar y se van a abrir miles de puertas y el reconocimiento de afuera viene siempre como digo yo como consecuencia directa del reconocimiento de adentro así que Scorpio un excelente una excelente oportunidad para darse valor en este caso la debilidad principal de todo Scorpiano durante el 2020 tiene que ver justamente es emocional van a sentir en determinadas épocas del año se van a sentir estancados emocionalmente ellos son marca como una emocionalidad muy intensa intensidad y quizás el año esté como más difusa la intencionalidad va a estar todo muy elevado va a ser así lo que antes estaba estancado antes parecía muy este 2019 2018 no había no estaba tan intenso las emociones entonces como ahora se va a elevar la intensidad en el 2020 de todas las emociones como Scorpio es muy intenso como todo está elevado no va a sentir la diferencia entonces va a decir estoy estancado se va a sentir como que porque al Scorpio no le gusta sentirse diferente yo me siento en el sentir se gusta sentir y ahora no se va a sentir diferente y ojo acá porque se puede llegar abajo ni a tirar todo por la borda justamente por no verlo logrado ¿sí? eso en primer lugar y después otra cosa que está muy pegada está muy a la par de la debilidad por eso la digo junta está como a la par exactamente a la par a nivel debilidad de todos los Scorpio lo que tiene que ver que tengan cuidado presten atención que el Scorpio en este 2020 le va a costar mucho ver la influencia que tiene él mismo o ella misma para con todos los que lo rodean el Scorpio no se tiene mucha influencia porque al ser tan intenso este pega duro en los demás ¿no? a nivel este frecuencial y no se quieren hacer cargo de esto ojo con esto ¿sí? porque todos si vos estás como decimos así más trivial o sea diciéndolo más sencillo si estamos con buena onda contagiamos buena onda si estamos con mala onda contagiamos mala onda hacete cargo también ¿sí? Scorpiano hacete cargo del poder que tenés frecuencial y ojo los Scorpianos van a estar muy muy fuertes son muy intensos parece y las frecuencias van a estar en este 2020 a full entonces ojo con sentir que no es suficiente ¿sí? sí quedate tranquilo que es suficiente para vos y para todos los que te rodean entonces teniendo en cuenta esto lo que dijo este Leo ¿sí? y quizás tengas una buena perspectiva para abordar el 2020 ¿sí? anotatelo que es muy importante ¿sí? muy bien así pasó entonces Scorpio y ahora viene Sagitario y cerramos los signos de fuego vamos a preguntarles entonces alterten fi ¿cuál es el mayor desafío que el año 2020 les va a plantear a los Sagitarianos o a todos aquellos que están influenciados por Sagitario en mi caso es mi ascendente vamos a ver qué le ofrece el año 2020 como desafío a los Centauros igual es desafío a ver la rueda arcano 10 señores y señoras es un arcano dinámico es obviamente el arcano más más que más está en movimiento de todos los arcanos mayores el gran desafío en la rueda está muy relacionado con lo que vimos en Libra con la cuestión del equilibrio y como estamos como Cristian está diciendo justamente en estamos recorriendo en concilios en programas equilibrio el equilibrio no es una cuestión estática el equilibrio es una cuestión dinámica entonces el gran secreto del punto de equilibrio es estar siempre en movimiento y cuanto mayor velocidad mejor todavía el desafío para la gente de Sagitario y para todos quienes seamos influenciados de una manera o de otra por él es permanecer en movimiento para mantener alcanzar o sostener el equilibrio bien Sagitario bueno se relaciona perfecto con la carta la debilidad principal de este paquete de información llamado Sagitario ¿sí? está teniendo que ver con una cuestión más espiritual es karmática en este caso está como muy enfocada muy enfocada en lo que tiene que ver el karma recordemos que el karma son las situaciones irresueltas es esta rueda ¿no? que viene de algún lado esta rueda o sea no empezó a girar más si tiene velocidad si va a adquirir más velocidad como nos está contando Leo acá en el 2020 imagínense si venís arrastrando imagínense como una rueda literalmente la rueda si tiene un chicle pegado lo sigue teniendo ese chicle ¿sí? ¿cuánto? a ver sagitariano ¿te pusiste a ver qué hay en la rueda? ¿qué estás cargando? ¿qué estás cargando? y bueno en este caso está muy delimitado no lo he hecho con otros signos porque no me lo marcaba tan definitivo pero acá es pareja área pareja la pareja en todo sentido pareja obviamente amorosa afectiva pero pensar en amor en todo sentido con un amigo con el bueno con el sexo que vos elijas con la pareja que vos o sea pareja en todo sentido la comunicación con el otro pero de par a par vos con el otro ¿sí? el que es tu par claro con el que vos sentís que te complementás claro pero en todo sentido podría ser en el trabajo sí, sí, sí por ejemplo si vos en un trabajo son dos y se van complementando entonces eso también es una pareja claro exacto entonces lo que tienen que prestar atención los sagitarianos es tomar velocidad pero al mismo tiempo ir resolviendo todo lo que a vos te afecta del pasado y ustedes como que no tienen mucha opción ahí había otro otro signo donde no estaba tan influenciado estaban los ancestros yo no recuerdo exactamente cuál era estaban los ancestros Virgo Virgo los ancestros ustedes aparte yo veo cuando los trabajo ¿sí? los ayudo el sagitario lo tiene puesto ¿entienden? el sagitariano en cuestión de pareja va a querer la energía va a estar para movilizar todas las relaciones las relaciones exitosas en el 2020 estaría muy bueno para abordarlo si querés juntos en algún momento bueno ahí lo piden si quieren hacemos un programa porque el 2020 las relaciones que van a ser exitosas con todo sentido querés llevarte bien con tu pareja querés llevarte bien con tu jefe querés llevarte bien con tus hijos querés bueno tiene que ir tiene que estar flexible tiene que moverse como esa rueda se va a mover sí o sí porque la energía se está moviendo el planeta mismo está limpiando ¿sí? o sea eso es lo que pasa entonces vos tenés que limpiar a velocidad cuando yo te dije que era importante que hagas bien orgía que te compenetres no era algo este trivial ¿sí? era algo muy importante por eso surge también este bueno este año todo lo nuevo ¿no? el hop y todo todo esto porque este es una necesidad y aquí sí es una necesidad ¿sí? por lo tanto uno aporta lo mejor de uno ¿sí? entonces así como lo está marcando bien este para todo el sagitariano todos nosotros tenemos que estar este muy atentos porque los karmas surgen para que los podamos limpiar para que podamos apropiarnos de eso de lo que nosotros decimos ¿cómo nos apropiamos de algo? y haciéndolo apropiándonos de eso me hago cargo de eso y digo sí ¿sabés qué? me sincero me hago cargo de eso bueno es sincerarse es sincerarse con el pasado sincerarse con el presente con el que tenemos al lado y decir ¿sabés qué? esto no va más esto sí y tener presente que no es este no va a ser ay ya está ya estamos juntos ¿sabés qué? no vamos a tocar nada no tiene que ser una transformación constante entonces el sagitariano va a sentir esto en todos los aspectos de la vida pero sobre todo a nivel con el otro ojo con eso porque la tendencia va a ser el escaparse a huir ay este ay en el trabajo me voy ¿sabés qué? me hago un viajecito chao me borro de todo me alejo de mi familia no los veo y listo nosotros siempre nos queremos escapar nos queremos ir no sagitariano no hagas eso ¿sí? más vale compenetrate con esa rueda subite arriba de la rueda hacete cargo de lo que está arriba y empecé a limpiarla quitarle los chicles quitarle la empezá y hacete cargo ¿esto puedo o esto no puedo? ¿sí? eso va a ser lo mejor que podés hacer y todos nosotros cuando sintamos que se viene la rueda wow esto me está superando recuerden que a nivel social va a haber mucho caos mucho movimiento tenemos que estar fuertes para ¿sí? utilizar la rueda de este 20-20 subirnos arriba de la rueda y ya va a ser otra la cuestión quizás en lugar de ser el hamster que corre en la rueda sé la rueda sé vos el que se mueve sé vos el que está en movimiento y el que va cambiando de posición porque el hamster corre y no cambia de posición la rueda sí y la rueda no la paran no la paramos nosotros sigue así que bueno genial muy bueno muy interesante lo de Sagitario me lo llevo porque está bien ahí nos corrigió nuestra apuntadora Monse que dice que era Géminis y no era Virgo muchas gracias Monse lo corregimos muchas gracias bueno vamos a ver ahora Capricornio que está pidiendo me parece que Marcela que es lo que el año 2020 le ofrece como mayor desafío a la gente de Capricornio vamos a cortar y el mayor desafío para la gente de Capricornio es la torre la torre es un arcano mayor arcano 16 es un arcano que habla de energías muy muy fuertes dirigidas hacia nosotros pero también puede ser dirigidas desde nosotros hacia nosotros mismos ¿está bien? de lo que habla esta carta es de la caída de una máscara habla de el desenmascaramiento el dejar de aparentar determinadas cuestiones de mostrarnos desnudos esta carta te invita a que desmorones esa torre que vos construiste alrededor tuyo para sostener algo o mejor dicho para ocultar algo en realidad lo que estás ocultando es lo que vos sos lo que te rodea no es lo que vos sos es lo que te rodea así que bueno el gran desafío de esta torre es amarte wow que interesante bueno la debilidad la mayor debilidad a afrontar sobre todo los capricornianos es espiritual con lo espiritual estamos hablando volvemos a las conciencias colectivas esta torre evidentemente va a afectar no solamente a los capricornianos sino fuertemente al mundo ¿sí? de todas las que fueron surgieron surgieron fueron surgiendo este desmoronamiento como lo fuimos viendo está muy fuerte a nivel social a nivel paradigmas a nivel instituciones instituciones donde vos vas y aprendes esto se hace así y esto no y un otro te dice entonces a nivel social esta es la carta entonces de la torre ¿no? 16 bueno es una carta que está muy fuerte lamentablemente digo fuerte porque vemos que no todo lo fuerte es bueno ¿no? bueno pero en este caso es algo que es necesario a nivel social este desmoronamiento y obviamente el capricorniano lo va a sentir porque el capricorniano es muy estructurado ¿sí? es muy estructurado es muy este se me vienen muchos amigos muchos aliados conocidos de capricornio ¿no? es el hacer es la tierra y obviamente si vos tenés mucha tierra y si vos estás muy este muy apegado a todo lo que es institucional no quiere pero ojo lo que decíamos antes no quiere decir que tenés que desechar la institución no tenés que integrarlas tenés que determinar como decían o sea si vos permitís que se cae afuera y se cae todo adentro no volvés a armar ¿sí? todo eso o sea se caen las instituciones educativas no quiere decir que tu título lo que vos estudiaste ya fue no resignificarlo entonces todo el capricorniano va a tener que resignificar su economía y cuando hablamos de economía sobre todo los capricornianos ¿por qué? porque ellos ponen mucha energía ahí ¿qué es economía? recuerden no es dinero solamente dinero es una tiempo y recursos las tres cuestiones que forman la economía dinero tiempo y recursos entonces energía misma claro cada vez que si sos capricorniano cada vez que en el año o si te pasa durante el año ya sabés que te está tomando todo este cuerpo de capricornio ¿sí? este paquete de capricornio cada vez que sentís que no estás manejando uy se desmoronó tu economía toda esta cuestión tené en cuenta que desde ese caos vos tenés que generar todo de eso que parece que se cayó esa es materia es material para que vos generes lo que vos querés ¿sí? entonces me quedé sin nada bueno genero proyecto armo planes bueno ahí está ahí están las herramientas acá ¿no? bien generar planes como no tengo nada aprovecho desde el caos para generar todo desde base con una base fuerte desde lo que yo realmente quiero y deseo y algunos me pueden decir uy pero lo que voy a demorar si entonces no pero tenías unas bases malas ¿qué le pasa a tu casa si tiene malas bases? ¿sí? pensá que vas a ir mucho más rápido porque vas a estar en el 2020 que tiene mucha velocidad y lo vas a estar generando desde lo que vos deseas y lo vas a entonces no es que te vas a demorar quizás vas mucho más rápido vas a avanzar no solamente generaciones muchas vidas por lo tanto cada vez que te sientas ay ¿qué hago con ese caos? se cayó todo no aprovechalo capricorniano aprovechalo utiliza todos esos recursos que tenés para generar un mundo nuevo necesitamos a todos los capricornianos para generar desde las bases esos mundos nuevos que tienen mucha están bien aferrados a la tierra y todos nosotros que tenemos al capricorniano adentro mayor en menor medida ¿sí? vamos a tenerlo en cuenta cuando surge ese caos cuando se empieza a desmoronar afuera y adentro ¿sí? todo eso es el mejor momento para generar basta de sacar todo eso ay no soy nada no soy nadie ay ¿qué hago? que tiré mi vida por la borda me arruiné o sea eso no es momento de eso es momento de juntarse armarse en pedazos y armarse uno y salir adelante para eso el 2020 interesante para Capricornio también ¿no? bueno muy bien estamos llegando ya casi al cierre vamos a ver ¿qué le depara al 2020? el 2020 a la gente de Acuario como mayor desafío vamos allí a ver los acuarianos ¿cuál va a ser su mayor adversario en este año 2020? me extrañaba me extrañaba que no hubiera salido todavía ningún signo esta carta integración integración es un arcano de guerra del ejército rojo el arcano del sujeto fíjense como está esta torre roja integrando lo que es la luz y la oscuridad el día y la noche las polaridades con el signo con el signo es decir el signo de la de la de la belleza el signo de la armonía el signo de del entendimiento también de lo que somos y de para qué estamos aquí fíjense como ese tablero de ajedrez está debajo está claro está nítido pero lo ve también como que es es ficticio se separa del tablero no se mete en eso la integración esta carta te invita a que durante el 2020 acuariano y todos aquellos que tengan algún alguna influencia directa de esta carta logres comprender y evaluar lo bueno y lo malo de cada situación que no desplaces creo que el secreto el desafío es no desplazar no descartar ¿está bien? no no querer ocultar cosas no esto es malo me quedo con lo bueno no el aprendizaje está en cada situación de nuestras vidas aquellas que disfrutamos y aquellas que las tenemos que atravesar porque son quizás dolorosas son indignantes incluso algunas pero las tenemos que atravesar porque hay un aprendizaje ahí que estamos acá para atravesar eso entonces no descartemos nos desplacemos todo lo que vivamos en este 2020 nos guste o no nos guste es parte de una enorme posibilidad de aprendizaje bueno en este caso como siempre sorprendida por lo que va surgiendo acá los acuarianos ¿sí? es como que la percepción la intuición me lleva a que la debilidad va a estar muy encubierta así que ojo acá van a tener que ser muy inteligentes los acuarianos para detectar que es una debilidad porque va a parecer una fortaleza porque el 2020 viene muy rápido estamos iniciando la era de acuario entonces se sienten espléndidos se siente que están se sienten que es un momento cuando 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 logran conectar wow ¿sí? este los acuarianos ya empezaron a sentir como que ahora sí ¿no? el mundo era lo que yo quería por ahí me doy cuenta que puedo ¿sí? porque se sienten originales estamos en un mundo estamos en un mundo donde vos decís este mira surgió esto en otro momento hubiera sido pero ahora sin embargo se hacen las cosas a distancia podemos tal cosa tengo internet todo ese mundo este alocado de los acuarianos de niños ahora se está dando ¿no? entonces te pueden sentir como que wow ¿no? ¿saben cuál es el problema acá? el desafío que salió ahí en la carta que se olviden de los que están los que quedan vibrando más lento ¿por qué? porque si vos vibras demasiado rápido y wow wow seguís 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 corres el riesgo de llegar a cimas y estar solo a ver de dejar al rebaño algunos me van a decir Gaby vivís hablando que tenemos que salir del rebaño y ahora me decís que tengo que volverme no no te digo que tenés que volver tenés que integrar ¿qué pasa? si vos te vas muy solo corres el riesgo de decir ya tengo todo esto es genial nada de lo pasado me puede interesar ni va a interesarme jamás chao dejo el pasado y te olvidaste que tu esencia quedó ahí por lo tanto había también uno que no ahora no me acuerdo cuál de los signos pero también que tenía que conectar con lo sencillo también es esta tendencia ¿no? es como que el acuariano tiene que tener cuidado cuando se sienta wow wow estoy fluyendo no me importa nada ay 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 desconfía desconfía porque algo o sea es como dice él ¿no? como dice Leo sí y no tenés que acordate cuando vayas viajando demasiado rápido fíjate si subiste todo lo necesario no sea cosa que te vaya quedando cosas atrás el peligro que corre el acuariano es sentir que como estaba relacionado con esos que veían lo nuevo ¿sí? hay que tener mucho cuidado con la velocidad no sea cosa que la velocidad te lleve a wow a volar mucho y la fantasía te separe de lo que es real ¿por qué? porque lo que es real es eterno y lo que es eterno no va a cambiar nunca cuando hablamos de verdades hablamos de amor hablamos de la sencillez hablamos de la alegría hablamos de todo este tipo de cuestiones puede cambiar el afuera el adentro de acuerdo cuando vamos la perspectiva que tenemos ¿sí? entonces el acuariano corre riesgo de no integrar ¿sí? y en este caso te está diciendo ojo acá asegurate de integrar a todos los que están con vos ¿sí? no vas a poder llevarlos con vos no va a pasar eso así que olvídate eso no va a pasar nadie puede llevarse a otro pero sí tenés que integrar lo que de esa persona tenés que integrar ¿sí? así sean amigos enemigos lo que sea ojo con eso porque pueden estar demasiado guau ¿y qué pasa? por ahí te puedes dar la cabeza contra la pared y decir ¡ay! en un momento darte cuenta que te quedaste muy atrás y en este sentido otra cosa que es muy importante que lo voy a relacionar con el anterior me parece que era sí que ahí viene junto los recursos ojo con dejarte recursos detrás o sea ¿te estudiaste alguna vez lo de las flores? ¿pensaste que no servía? ojo que ahora como estamos renovando el mundo todo va demasiado rápido integral o no te vayas a dejar algo a eso ¿sabés qué? lo entrego porque ya no no voy a hacer nunca más esto no lo hagas ¿sí? porque te vas a estar perdiendo de mucho bueno están advertidos los acuarianos ¿está bien? bueno vayan buscando qué es lo que dejaron ahí en el camino en todo el año van a intentar dejarlo así que ojo el ego ahí ¿sí? muy bien y para cerrar esta rueda zodiacal vamos a ver vamos a preguntarle al Tautenfi ¿qué es lo que el 2020 le va a ofrecer como mayor desafío a la gente de Pisces? muy bien y el mayor desafío para la gente de Pisces cerramos con otro arcano de guerra otro pecado original señores y señoras la avaricia ok la avaricia es justamente la energía que hace que pensemos que somos lo que tenemos ¿no? entonces esa acumulación ese afán de acumular de acumular es porque queremos creer no es solamente una cuestión para mostrarle al otro en realidad la persona que es avara no le interesa tanto el otro el avaro está enfocado en sí mismo porque necesita tener para sentir que es ¿no? porque el gran miedo de la persona avara es creer que si pierde lo que tiene si entrega lo que tiene deja de ser el gran miedo del avaro es creer que una vez que se vacíe la bóveda no hay nada desaparece él no es nada en realidad uno no es lo que tiene uno es lo que hace con lo que tiene bueno esta es literal es muy fácil porque fue lo que dijo Leo exactamente la debilidad exacta exacta con lo que dijo a los pisianos puede llegar un momento en realidad lo van a vivir en general pero también en particular muy puntualmente y recuerden que todos nosotros cuando pasemos por Pisces y todos los que tenemos ascendentes lunas como dijimos planetas ahí en Pisces bueno tiene que ver la debilidad va a estar con estar muy metidos para adentro justamente no querer compartirse no querer brindarse con el otro exactamente lo que dijo pero no he visto desde ahí me quiero me quedo yo conmigo a mi tiempo a mi recurso a mi mismo sabés que yo no me comparto porque el mundo está feo yo no me voy a compartir con el otro y es un error porque estás quedando aparte y toda esa toda esa rueda que veíamos la rueda la torre están ahí para todos para aprovecharlos todas estas cartas estas maravillosas cartas que salieron son para nuestro psiquismo energías que van a estar muy fuertes en todo nuestro psiquismo está bien por lo tanto piscianos o cuando nos llegue el momento de que se active el pisciano pisciana dentro nuestro ojo acá con con pensar siquiera de que nosotros depende si nosotros conectamos con el otro o no sabés que yo me quedo con lo mío porque es el otro extremo sabés que solos no somos nada formamos parte de todo estamos estamos integrados esa es una falacia pensar que yo voy a ser feliz me voy a guardar algo para mí no existe eso así que pisciano por más que pienses me voy a mi cuevita me quedo ahí tranquilito no quiero que nadie me moleste y todos me molestan no me gusta como son y tengo tal cosa ¿entendés? solamente voy a abrirme al que se digne a mirarme a amarme como yo ojo con eso porque este si ese otro no te está amando que hay que hay de vos que te estás mezquinando ¿sí? entonces todo lo que te estás mezquinando lo ves en la reacción del otro entonces primero con uno mismo ojo porque esto va a surgir también a nosotros en el año en el 2020 Leo ¿qué te parece si haces un repaso rapidito? yo me quedé con ganas en realidad visto para la humanidad de todas las las dos energías que nosotros vemos que van a estar en juego para el psiquismo humano perfecto quería solamente mencionar que Gaby Pita dice yo Pisis ascendente en Pisis Gaby es hora de brindarte quizás brindarte a vos misma claro acercarte un poquito al mundo lo digo porque la conozco brindate al mundo Gaby vamos toda esa maravilla que sos dale brindate al mundo exactamente exactamente bueno vamos entonces como dice Gaby vamos a realizar un repaso de las 12 los 12 desafíos para Aries el desafío es enfrentarse a la soberbia Tauro el saber convertir el saber en sabiduría que crees que es verdad ¿no? lo que crees o sea una creencia la única forma de atravesarla es cuestionándola para Géminis la ira los momentos de destrucción y ojo que la destrucción puede ser también autodestrucción para cáncer la muerte la renuncia el desprenderse el desapego todos esos momentos cuando cuando por lo menos parece que no tienen vuelta atrás esos momentos son los momentos de los grandes desafíos para Leo el universo el todo es unir los fragmentos y entender que vas a estar pleno no cuando lo tengas todo no cuando lo sepas todo no cuando lo puedas todo sino cuando separes que es lo que a vos te hace feliz de lo que vos crees que te hace feliz para Virgo el druida el viaje hacia sí mismo el aprender a explorarte aprender a animarte a ver dentro tuyo a conectar con la información que vos ya tenés dentro pero que por algún motivo te enseñaron de que eso no para Libra la pitia la sacerdotisa el tema de la dualidad el tema de poder lograr ante un caos ante una mezcla separar polarizar e integrar para Scorpio el autorreconocimiento el entender y el darte valor sin mirar como te están mirando sin poner atención en el otro la atención en vos mismo en decir esto para mi tiene valor no importa lo que los demás digan y eso tiene que ser una nueva verdad en tu vida para Sagitario la rueda aprender que aprender a nutrirte del vértigo del movimiento que deje de de marearte salir dejar de ser el ratoncito que corre y ser la rueda encarnar la rueda que rueda la rueda que rueda para Capricornio la torre los momentos los momentos de desafío van a ser cuando te encuentres con que esa máscara que te pones en algunas situaciones frente a determinadas personas se destruye y ojalá que la mano que la destruye sea la tuya propia para Acuario la integración en lograr aprender de lo que sí y aprender de lo que no aprender de la luz y aprender de la oscuridad la dualidad está para ser integrada pero tiene que estar separada para poder aprender de cada una y poder integrarlas y para Pisces la avaricia el desafío de sentir que en algún momento quizás sientas que querés entregar entregarte o querés dar o darte o brindar o brindarte y sentir que eso es una pérdida y que si perdés eso si entregás eso vas a ser menos cuando en realidad vas a ser más ¿está bien? porque vos no sos lo que tenés sino que sos lo que haces con lo que tenés es decir cuando brindás en lugar de perder ganás porque parte tuya está en el otro también esos son los 12 desafíos del año 2020 para todos los signos del zodíaco es el regalo que se nos ocurrió con Gaby brindarles a todos ustedes ojalá que los hayan disfrutado ¿vas a hacer una síntesis? sí segundito ah ok Gaby quiere hacer una síntesis no no es simplemente por eso es simplemente de estas 12 quería ver cuál estaba en primer lugar en segundo y en tercero para que se tenga mucho en cuenta a nivel general porque si estas son de toda la humanidad las 12 que van a estar las 12 es más importante la hemos desmenuzado una a una la que está en primer lugar en cuanto a desafíos en general es la torre la que le ha salido a Capricornio ¿sí? ¿recuerdan la torre? la máscara bueno a nivel social a nivel humano a todo nivel ese es el desafío más grande que tiene la humanidad en segundo lugar está la de Acuario es este la integración cuando vos explicabas este de ir integrando lo que sí lo que no eso y en tercer lugar la rueda que es la de Sagitario miramos es simplemente para para comentarles cuál es la más fuerte entonces esa torre para que lo tengas en cuenta o sea ese debilitamiento sobre todo de lo físico de esas instituciones eso es lo que está en boga y es lo que se viene se viene con todo el último en boga 20-20 van a ver desmoronarse vamos a ver desmoronarse todo lo que antes fue seguro en las instituciones ya se está desmoronando pero ahora con velocidad entonces ojo recuerdan lo que decíamos para Capricornio ver que nuestra economía se viene abajo ver que nuestra vida aparece que nuestras relaciones no se viene abajo todo lo que creíamos de eso si acordate que después está lo de la integración si integras todas las claves que fuimos dando posiblemente tengas mucha más conciencia para llevar adelante un año muy próspero para vos así que ojalá ojalá que lo hayas aprovechado ahora sí bueno no pero está muy bien me parece fantástico el poder ver más allá de mi signo mi quintita como humanidad cuáles son los tres los tres vectores digamos más fuertes a través de los cuales se van a intentar manifestar estas energías entonces bueno yo quería agradecerles seguramente en nombre de todos ustedes a Gaby por su tiempo por su energía por su presencia por su belleza y por todo por todo lo que nos ha brindado en este encuentro realmente es un regalo porque yo se lo propuse ya podría haber dicho no y la verdad es que bueno se ha visto le ha puesto todo toda esa energía linda que tiene ella siempre y quería agradecerles también a todos ustedes que nos han acompañado y nos acompañan en los encuentros ahí soy un tarado todo el postero fácil pero bueno es muy lindo contar con ustedes es muy lindo saber que hay alguien del otro lado que no les vemos la cara pero los vemos escribiendo los vemos acompañándonos dando like compartiendo escribiéndonos un mensajito y eso significa un montón este año ha sido maravilloso desde lo personal una de las cosas más más lindas que he experimentado es haberme decidido a a compartir este espacio que es tu vida en fin y haberme acercado a través de eso a tantas personas maravillosas así que es parte de lo que quería regalarles es parte de lo que quiero agradecerles y bueno y ojalá que en el 2020 sigamos caminando estos tramos de nuestras vidas juntos al menos a través de tu vida en fin y de y del proceso que cada uno recorre en su propia vereda con sus propios zapatos muchísimas gracias muchas gracias Gaby no sé si quieres saludar sí bueno agradecerte eh toda esta década hemos venido gestando eh un montón de cuestiones simplemente lo que ustedes ven ya ya es este ya cuando la todo esto se va densificando y y como podrán ver tu vida en fin la bioenergia aurea se vea hub bueno y todos esos este servicios tan brillantes que estás ofreciendo eh tienen mucho recorrido atrás tienen mucho mucho valor tienen mucho amor y pero hay una palabra que yo quiero este quiero que te lleves porque has surgido acá estamos este en la era de acuario ya ha iniciado la era de acuario eh no no está armada la tenemos que forjar nosotros nosotros y vos ¿sí? eh tenemos que hacernos responsables de esto y y la carta que surgió es la integración eh de integrar eh se trata la mayoría si podés integrar integra todo integra lo que fuiste y lo que sos ahora eh si te vale integrar todo lo que te brindamos ¿sí? y brindate vos también entonces este la vida si es mágica la vida es este maravillosa porque no hay nada que ocultar porque así como a él le brotaron las lágrimas hace un minuto y me parece hermoso ¿sí? no nos tiene que avergonzar este eh ser como somos ¿sí? abrite y y si querés acercarte a una formación acá tenés también acceso eh son caminos diferentes pero nos llevan al mismo lugar ¿sí? así que este bueno invitados todos también nos pueden encontrar si nos querés sugerir este alguna cuestión también yo te voy a pasar mi mail que es analista bionce arroba gmail punto com ¿sí? mi web que es www.bionergiauria.com y bueno en las redes sociales me encuentras como Gabriela Lunari ¿sí? y agradecerte este todo lo compartido en todo el año porque individualmente este también hice un montón de cuestiones pero con Leo bueno estos encuentros han sido hermosos a mí me encantaron y bueno y ojalá que sigan ¿sí? si vos seguís del otro lado nosotros seguimos de acá también así que muchísimas gracias y feliz ¿sí? feliz y integrado 2020 bueno gracias bueno felicidades muchas gracias y bueno un beso enorme para todos y adelante a recorrer este 2020 que está lleno de desafíos está lleno de oportunidades para todos un beso enorme los quiero muchísimo muchísimas gracias cuídense valórense y disfruten lo que tienen muchas gracias 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 ¡Gracias!